Parques of Pasto invita a empresarios a ser parte de la Jornada Especial de Capacitación Respecto de Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Propiedad Intelectual Es un evento que invita a empresarios, comerciantes, emprendedores a resaltar la importancia y el valor de la marca personal, marca institucional, marca organizacional Vamos a tener como invitado a Sebastián Miranda, el es asesor jurídico y emprendedor de Parques of Pacífico en alianza con Parques of Pasto y en el Día del Comerciante El registro de marca es independiente del mercantil en las cámaras de comercio a través de él se legaliza de manera total el producto Ayudarles en ese proceso de registro de marca y va a haber un descuento especial por parte de la empresa de Sebastián Miranda para que las personas que vengan puedan acceder a su registro de una manera más fácil y más económica sobre los precios que actualmente se está manejando A través de la página web de Parques of Pasto, los interesados pueden inscribirse al evento de carácter gratuito